El 11 de mayo de 1873 fue un día fatídico para la historia de la nación cubana. Cae en combate Ignacio Aramonte, el mayor, en combate, luchando por la independencia definitiva de Cuba. Junto a Céspedes, Aramonte es de los imprescindibles en esa primera etapa por la independencia cubana. Pero imprescindible también en la historia de la nación cubana. Es imposible hablar de Cuba, del naciente Estado, del naciente gobierno de la República en armas, sin el papel protagónico y decisivo que junto a Céspedes y los otros patriotas cubanos hicieron posible que ese día en Guaymaro comenzara una nueva etapa en la historia de Cuba y de los cubanos. Hombre de cualidades y virtudes insospechadas. Hombre de un pensamiento y de una grandeza sin igual. que no acumuló virtudes solo en el ámbito militar, sino que desarrolló cualidades como ser humano, que son ejemplos para todos en nuestros días. Pero los principales hitos históricos, culturales, están marcados por la figura de Aramonte o por su quehacer en esta ciudad, donde creció, donde desarrolló y desde donde partió el 11 de noviembre de 1868 al Ingenio del Oriente, a secundar a Carlos Manuel de Céspedes en esa primera epopeya por la conquista de la independencia cubana. Es Agramonte hoy faro de esperanza en las difíciles condiciones en que hoy vive la nación cubana y los cubanos que enfrentamos las vicisitudes de hoy. Cuando en un momento difícil para la conquista de la independencia acudió a la vergüenza cuando le preguntaron con qué los cubanos íbamos a conquistar la independencia y acudió a la vergüenza, a la vergüenza de los camagoyanos, la vergüenza de los cubanos. Y entonces estamos ante un hombre inmenso, ante un hombre que marca definitivamente nuestra historia, que marca a los ciudadanos del Camagüey al recibir el gentilicio de Agramontino, que marca esta ciudad y que marcó a una cuba toda. Agramonte, junto a Céspedes, junto a los que siguieron después hasta nuestros días, de forma decisiva, es un hombre imprescindible, es un hombre grande y es un hombre que marcó nuestra historia para siempre.